Música Eran las 11 de la noche con 49 minutos del 7 de septiembre de 2017. En el noveno piso del Hotel Vistaín Premium de Tuxtla Gutiérrez, se desarrollaba un concurso de belleza coordinado por la comunicadora Sofía Aquino. ¿Cuándo comenzó a temblar? ¡Aplausos! Esa noche quedó marcada en la memoria de las y los chiapanecos y de la gente del sur de México. El terremoto de 8.2 grados con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, a 137 kilómetros de Pijijiapan, dejó una estela de tristeza, con 82 muertos en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 en Tabasco. Comisioneros que tengan pacientes bastes días. Comisioneros que tengan pacientes bastes días. ¡Aplausos! 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 Samuel Revueltas. Alerta Chiapas. Amén.